Con una charla sobre la violencia hacia la mujer, fue como aperturó la Policía Nacional la inauguración de una nueva comisaría de la mujer en el municipio del Crucero, con el objetivo de tener un espacio para dar respuesta inmediata a las denuncias de mujeres que se encuentren en situaciones de riesgo. Esta comisaría es la número 155 del país, la que fue inaugurada en honor a la auxiliar en enfermería, Adriana del Carmen Tinoco. Una comisaría más en nuestro municipio del Crucero, una comisaría que es para la atención con calidad y calidez, profesionalismo para nuestras protagonistas, mujeres que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, violencia que no pueden permitir un día más. Quien durante sus años de trayectoria se esforzó por hacer valer los derechos de las mujeres, así como brindar su dedicación y empeño durante las brigadas médicas de las que fue parte. Vamos a estar acá con una mejor atención de calidad, calidez a nuestra hermana, que viene a fortalecer y a poder venir contrarrestando toda esa violencia intrafamiliar que se da con esta atención. En esta localidad atenderán a más de 11.000 mujeres pertenecientes a este municipio, donde se recepcionarán sus denuncias y darán respuesta inmediata ante cualquier tipo de violencia que estén recibiendo. Ahora ya con esta comisaría, pues nuestras mujeres se van a sentir más respaldadas. Con imágenes de Justin Morales en Crónica TN8, Luzvenia Salazar.